Lo que vais a escuchar a continuación es toda la conversación de un chat de WhatsApp que se llama Salud Holística. Lo creé a partir de que una amiga, María, me llamaba para pedirme que ayudara a otra amiga suya que le acababan de diagnosticar un cáncer y conocía mi historia personal de cómo superé el cáncer y quería un poco de orientación. Entonces a continuación voy a leer exactamente, creé el grupo, esto fue el día 22 de junio de este año, creé el grupo y a continuación entró María e Isabel, ambas de Valencia. Y a continuación toda la conversación del WhatsApp. Empiezo diciendo, buenos días chicas, hay muchas maneras de sanar, la última y la más revolucionaria es cambiar la información en nuestras células. El maestro Jesús dice, no existe la enfermedad, existe un error en la mente. Si corriges el error de percepción, sanas de manera automática. La ciencia lo llama remisión espontánea de la enfermedad porque no encuentra una explicación lógica. Y a continuación les envío la lección 10 de un curso de alegría dedicado a la salud. Es una píldora cuántica, la primera del curso. Y le envío a continuación la introducción en la epigenética. Los vais a ver aquí arriba, podéis pinchar arriba en el link y tendréis acceso a esos tres cursos. Les escribo un texto diciendo, escucha los tres vídeos, solo con estos tres vídeos si eres capaz de entenderlos. Son enseñanzas muy radicales, lo sé, y totalmente opuestas a como hemos creído siempre que tenemos que curarnos. Pero si sois capaces de integrarlo, vuestro cuerpo estará cada vez más sano, más joven, más feliz, más vital. Esa es mi única medicina. Así que antes de nada decir que cada vez hay más enfermedades raras e incurables para la ciencia y cada vez van a seguir habiendo más. Y les hago una pregunta de examen. Entonces digo, pregunta de examen, ¿sabes por qué sucede esto? ¿Sabes por qué cada vez hay más enfermedades raras que la ciencia médica no sabe curar? Y entonces Isabel responde que porque estamos conectados a la mente B1. Mi respuesta es sí, respuesta correcta. Y ahora que sabes el problema, ya tienes la solución. Isabel me da las gracias y yo le vuelvo a preguntar, ¿y por qué estás conectada a la mente B1? ¿No quieres estar sana, joven y vital? Y ella dice, sí, pero estoy conectada porque tengo un nivel de conciencia bajo. Mi respuesta es, ¿y por qué no dedicas más tiempo a elevar tu nivel de conciencia? ¿Sabes cómo elevarla? Tienes respuestas acertadísimas. Ella responde, sí, elevando mi conciencia a la mente B3. Y yo le pregunto, ¿y qué te impide estar en la mente B3? Si estuvieses más tiempo en la mente B3, ahora estarías rebosante de salud. Y ella responde, cambiando mis creencias. Ahora no puedo hacer los ejercicios, voy en metro, los hago más tarde, ¿vale? Genial, le respondo. En este grupo entonces estábamos tres personas, Isabel, María y yo. Fue creado para ellas, para ellas dos, en especial para Isabel. Y bueno, María me dice que esto va a ser mano de santo para todas, el tema de la alimentación. Y además me habla de escribir un libro, de hacer algo. Y me parece una idea fantástica porque llevo mucho tiempo con esto en la cabeza. Así que empezamos. Unos días después está el chat así sin conversación y... El sábado, día 3 de julio, me dirijo al grupo así, eran las 11 y 11 de la mañana. Y les digo, feliz y bendecido momento, grupo. Son las 11 y 11 minutos. Y en este bendito instante, lo tengo reservado cada día, amiguita con Dios. Luego os cuento de qué va esto. Es un privilegio crear este grupo en este momento. Voy a contaros la bella historia de esta iniciativa. Lo que acabamos de escuchar lo grababa unos días después de haber dado inicio explicando cómo empieza y por qué empieza este curso de 11 semanas. Y lo empezábamos a las 11 y 11. Y me habéis preguntado muchas veces a lo largo de estas semanas qué significa 11, 11. Pues aquí va la explicación. Yo estaba escuchando un vídeo que se llamaba 11am y 11pm es el momento de más alta vibración. Era un vídeo de Bruce Lipton, cómo no. Y en él nos cuenta, nos comparte una fórmula que él dice que la compartía únicamente con los miembros de la Asociación Internacional por un Mundo Libre de Enfermedades. Bueno, y os hago un resumen. Él dice que la física cuántica es la única ciencia que en el momento puede explicar todas las preguntas y dudas que tenemos y explica de manera muy clara cómo nuestra mente y nuestra conciencia y nuestros pensamientos tienen una influencia importante en el mundo exterior, en todo lo que está pasando, en todo lo que vemos, ¿no? Aunque nos parezca increíble, la responsabilidad absoluta está en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y habla de algo muy importante que es cómo esos pensamientos y esas emociones a través de ellos emitimos cada ser humano una vibración y cómo esa vibración es lo que está determinando todo lo que está pasando en el planeta y lo que nos está pasando a cada persona. Es decir, que somos responsables de lo que nos pasa en nuestra vida, salud, todo, etcétera, cualquier otra cosa y de lo que también colaboramos para que el resto del planeta o esté bien o esté como está. Entonces, lo que nos pide, lo que él pide o lo que explica en este vídeo es que para cambiar nuestra frecuencia de vibración tomemos conciencia y a las 11, da igual que sean las 11 de la mañana o las 11 de la noche enfoquemos de manera deliberada nuestros pensamientos en una visión del mundo y de nosotras siendo personas sanas y felices y que nos enfoquemos en visualizar y en imaginar un mundo maravilloso. Dice, una comunidad maravillosa viviendo con un gran huerto en un enorme jardín y estos pensamientos son muy importantes. Por eso él da esas dos horas porque si al mismo tiempo muchas personas piensan en cosas bonitas, cosas bonitas van a pasar. La cosa es que muchas personas están pensando en cosas que no son bonitas y entonces lo que estamos experimentando o están experimentando es cosas que no son bonitas. Entonces, él habla de que la amplitud tan grande de millones de pensamientos individuales al mismo tiempo tienen un enorme poder si están enfocados en ese mundo ideal que queremos y en ese cuerpo sano, saludable que queremos. Entonces, hay que darse cuenta de si estamos haciendo eso o lo contrario. Por eso, este recordatorio a las 11 y 11, si dos veces al día estamos haciendo esto es muy importante para tu salud y para tu experiencia en este planeta. Porque esto va a facilitar un cambio en todo el planeta lo que va a hacer es que mejoren todas las personas, mejoremos todas juntas. Entonces, él habla de los pensamientos de miedo que inundan todo el planeta a raíz de este famoso virus pues están creando un clima de cosas de no estar bien. Se está acabando con el bienestar a raíz de ese miedo que genera este virus. También habla que el miedo favorece, en el sentido biológico de nuestro cuerpo favorece, pues, la enfermedad. Entonces, están haciendo un trabajo importante y en el que nos invita a colaborar a todas las personas del mundo para crear de manera consciente un mundo mejor y una vida mejor propia. Por tanto, nos pide a que nos unamos todos juntos a emitir pensamientos de salud, de alegría, de armonía, de amor. Y entonces, él habla de que esto que están haciendo sí que está científicamente demostrado como el pensamiento cambia nuestra bioquímica y cambia el ambiente exterior y el ambiente interior. Bien, pues entonces vamos a hacer ese ejercicio y cada vez que den las 11 y 11 en nuestro reloj ponemos una alarma, como lo puse yo y nos dedicamos unos minutos a pensar en ese mundo maravilloso que queremos y en ese cuerpo sano que deseamos. Y entre todas las personas del planeta vamos a crear ese mundo que deseamos y no el que estamos de manera inconsciente creando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!